A pesar de que ya hemos cubierto tanto las minas antipersonales como las minas antitanque en este canal, hay un muy peculiar y popular explosivo anti-infantería del cual aún no hemos hablado, y me refiero a las minas Claymore, dispositivos que muy seguramente has visto en alguna película o videojuego, sobre todo si eres un sucio campero de Call of Duty. Sin embargo, debido a estos mismos medios de entretenimiento, he observado que hay muchos mitos sobre el uso táctico, colocación y daño que causan estos explosivos, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos a las minas Claymore y cuánto daño son capaces de causar. Para empezar, debo aclarar que existen bastantes variantes en todo el mundo, teniendo diferencias significativas en su peso, cantidad de material explosivo, metralla, materiales, abanico de dispersión, etc. Pero para este caso nos basaremos en el modelo M18 estadounidense, siendo el más común a nivel mundial, teniendo presencia en las Fuerzas Armadas de Chile, Polonia, Filipinas, Arabia Saudita, Corea del Norte, Corea del Sur, Turquía y Japón, entre otros. Esta comenzó su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingenieros y expertos en balística, Josef Misnai de Hungría y Hubert Chardin de Alemania, buscaban un nuevo diseño de minas antitanque destinadas a dañar los laterales de los mismos, intentando proporcionar una explosión dirigida para utilizar una menor carga explosiva. Sin embargo, nunca terminaron el diseño ya que la guerra terminó antes de lograrlo. Y no fue hasta la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 que Canadá desarrolló y envió a manera de apoyo y propaganda militar las minas terrestres Fénix, las cuales utilizaban el efecto Misnai Chardin. Sí, tiene el mismo nombre de los ingenieros que iniciaron con la idea. Este efecto indica que si el explosivo se detona en una superficie cóncava, o sea, en forma de plato, ésta se dispersará con el ángulo de la superficie si la cara explosiva también tiene esta forma. Estos explosivos eran muy similares en forma a las Claymores que conocemos en la actualidad, pero con la diferencia de que su cara explosiva estaba hacia adentro de la curva, y como metralla disponía de una de sus capas hechas de acero, la cual se encontraba cuadriculada en superficies de 0.06 cm2 para que con la explosión se convirtieran en proyectiles cuadrados de alta velocidad con un alcance efectivo de entre 20 y 30 metros. Pero no fue hasta 1954 que Picatinny Arsenal emitió una solicitud para la regulación de este explosivo, naciendo desde este momento hasta 1960 la Claymore M18A1. Cabe mencionar que el explosivo ya era utilizado como prototipo en la guerra de Vietnam durante 1955 y 1956, y era conocida simplemente como M18A1. Pero durante esta temporada no se le tenía suficiente confianza y sus resultados de destrucción eran bastante variables, o sea, podías explotar tú también. Pero una vez que ésta ya fue estandarizada y fabricada en una línea de producción más segura y controlada, se logró magnificar su daño, precisión, posibilidad de acertar al objetivo y distancia efectiva. Su composición se basa en una caja plástica curva color verde con la leyenda Front to World Enemy, significando frente al enemigo. No vaya a ser que la pongas al revés. Y también existe la versión de carcasa azul y azul con blanco, pero esas son utilizadas para prácticas y pueden tener menor carga explosiva o no tener ninguna. Para colocarla, ésta se sostiene gracias a dos pares de patas de tijera, que sirven tanto para colocarse en suelo sólido o clavarse en la tierra. Y tiene una mira de hierro en la parte superior. Así es, una mina con una mira de hierro. O más bien, una zona centrada para apuntar bien hacia dónde será dirigida la explosión con más precisión. A cada lado posee una superficie laminada muy similar a la de los fusibles para conducir una corriente eléctrica. Y en sus costados posee entradas para insertar un cable de detonación. Por cierto, estas superficies laminadas sirven para poder colocar varias de estas unidas y causar explosiones en cadena. En su interior contiene una capa de C4, un explosivo plástico altamente potente dentro de una carcasa metálica que resistirá la explosión sin fragmentarse. Y sobre el C4 y hacia el lado que irá dirigida la explosión, se encuentra una cama de resina con aproximadamente 700 esferas de acero de tan solo 0.3 centímetros, algo casi del tamaño de una ojiva de calibre .22. Pero está en su enorme cantidad y no en su tamaño el daño que pueden llegar a causar, el cual es mucho más devastador de lo que nos hacen saber en medios de entretenimiento. Esta metralla sale disparada a una velocidad de aproximadamente 1.200 metros por segundo, mientras que las esferas se pueden fragmentar en trozos afilados y deformarse tomando formas que pueden penetrar más o menos la carne, causando desgarres o perforaciones profundas. Su forma curva proporciona también una precisa dispersión en forma de abanico de 60 grados con, escucha bien, 50 metros de efectividad letal, siendo también 50 metros el ancho total del abanico llegando a su límite efectivo de manera progresiva, o sea entre más lejos llega más rango cubre. Todo esto con una altura que oscila entre los 2 a 3 metros, lo que brinda la capacidad de eliminar hasta una docena o más tropas enemigas con uno solo de estos dispositivos y no tienen que estar precisamente muy cerca de él. Muerte que a pesar de ser bastante rápida, duro que sea indolora. Los trozos de metal cortarán y romperán los músculos a la par que astillan y muelen los huesos. Dejarán el rostro y el pecho como carne molida y las piernas, sobre todo las rodillas, quedarán destruidas, por lo que caerás al suelo como reflejo del dolor y de que las mismas ya no pueden sostenerte. Y solo si tuviste suerte, estas perforaron tu casco o no traías alguno, destruyendo tu cráneo y aplastando tu cerebro para fallecer casi inmediatamente. Si no te esperan unos segundos de hemorragias masivas, shocks de dolor y en sí que tu cuerpo estará tan destruido que la vida simplemente ya no será viable. Pero como estas van de abajo hacia arriba, afortunadamente entre muchas comillas, la metralla suele perforar desde el cuello y el rostro hacia el cerebro, lo que apaga a los enemigos prácticamente al instante. Y todo esto puede suceder si te encuentras en el área que designaremos como zona mortal, la cual es de 50 metros de largo a 50 metros de ancho con forma de abanico de 60 grados, con una posibilidad de impacto que va desde el 100% al 30% entre más te alejas de la zona cero. Pero esto no se queda así, ya que en sus instrucciones las Claymore indican que su metralla puede causar aún heridas mortales hasta los 100 metros de distancia, más que nada por la perforación de la carne y entre ellas arterias, venas u órganos importantes, sin la necesidad de dejarte como carne molida, más parecido a lo que sería recibir algunos impactos de bala de bajo calibre. Aunque como con cualquier disparo de arma de fuego, se puede sobrevivir dependiendo de qué parte del cuerpo haya impactado, por lo que anexaremos esta zona que llamaremos zona de incapacidad hasta los 100 metros de largo y de ancho, aunque también indica que la probabilidad de impacto en esta es del 30 al 10% entre más lejos estés. Y por último, se hace saber que la distancia máxima a la que pueden llegar los fragmentos con aún fuerza para dañar la carne, rostros, ojos, piel y demás zonas descubiertas, es hasta los 250 metros, igual con un ancho de 250 metros siguiendo el abanico. Pero al menos ahora con la seguridad, entre comillas, de que la probabilidad de que estos te den es de un 10 a un 0% entre más te alejes de la explosión. De igual manera, aunque esta es una mina direccionada, no puedes confiarte si estás a los costados de ella, o incluso atrás, por lo que el resto de zonas que se encuentren en un ancho de 180 grados en el interior de la cara explosiva debe ser considerada como zona de incapacidad hasta los 250 metros, e igualmente por el puro poder explosivo se debe considerar una zona de muerte de 16 metros a la redonda del explosivo sin importar si estás atrás o adelante de la misma. Incluso tomar como zona de riesgo de 100 metros en abanico de 180 grados la parte de atrás de la mina, con instrucciones de abandonar el área o ponerse a cubierto en caso de detonación manual para evitar metralla, rocas o fragmentos de la caja plástica, que aún tiene suficiente fuerza para herir de gravedad. Sinceramente no pensé que estas minas fueran tan devastadoras, y a esto se les puede agregar un mecanismo de detonación con un extra de versatilidad y letalidad. Las Claymores pueden ser detonadas de tres maneras diferentes, por un cable trampa, el cual va sujeto a la entrada del detonador y se acciona cuando un enemigo lo pisa o jala accidentalmente activando una pequeña descarga eléctrica, aunque ese también puede funcionar con un cable no eléctrico a base de tinitrotolueno explosivo, y este método está prohibido por los convenios de Ginebra. También puede ser temporizada aunque no se suele utilizar mucho esta técnica en los campos de batalla, pero la manera más común de verla en acción, aunque espero que nunca tengas que verla, es con un detonador manual, utilizando un cable muy similar al del cable trampa, conectado a un simple detonador manual con un cable que puede llegar hasta los 30 metros de largo, permitiendo planificar emboscadas y sembrar el terror en los enemigos. Esto solo con la mina más convencional de todas, la M18A1, pero existen en la industria armamentista docenas de variantes que otorgan más o menos potencia según la situación, como la Mont 50 soviética, que en vez de tener esferas metálicas tiene pequeñas varillas afiladas como navajas en su interior y un rango de daño similar, o la Mont 90, que es básicamente lo mismo pero con el doble de todo, más daño, más explosión, más rango, más metralla, más detal, pero más pesada. La M-MPIMS estadounidense, que reduce su potencia para ser más controlable, precisa y con menos daño colateral, o cosas como la Mont 10, un plato explosivo con hasta 500 esferas a hora de hasta un centímetro, destinadas a despedazar a los enemigos con su alta potencia, entre muchas otras más. Si te interesa que hablemos de alguna de estas, simplemente házmelo saber en los comentarios. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente, los quiero mucho. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Te dejo mis redes sociales para que no explote tu casa y mi canal de Twitch para poder jugar cositas de terror y de disparos en máxima dificultad. Efectivamente banda, estamos en la próstata. Yo soy Sierra y me despido.